Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes Argentina, estoy más que feliz de encontrarme con tantas provincias y tantas nadadoras de natación artística aquí. Sepan ustedes que son el semillero del país y el país entero está esperando crecer y difundir la natación artística. Ustedes saben que antes del 2016 éramos realmente pocos y siempre éramos los mismos. Hacíamos un esfuerzo enorme por crecer, pero en ese momento vino hacia nosotros esta gran oportunidad, la de los Juegos de Edita y la del Programa CID Nacional para las Escuelas de Iniciación Deportiva. Entonces, entre la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, entre la Secretaría de Deportes y entre todos los que amamos esto, empezamos a crecer. Para mí son un orgullo. Esto que tenemos acá es el futuro. Y hoy aquí hay varias personas muy importantes, desde Mónica Brochero, desde ahí tenemos a Norma, tenemos todos los secretarios de deporte de las distintas provincias que iban a pasar un ratito a acompañarnos. Sepan ustedes que esta reunión va a estar grabada y pasada después en las redes, porque ahora no se presenta en vivo. Así que vamos a disfrutarlo, ¿sí? Y ustedes en este momento son los protagonistas. Vamos a empezar también a ver primero, ¿sí? Algo que ustedes van a querer hacer, porque ustedes están practicando natación artística. Vamos a mostrarles, ¿sí? Un pedacito muy chiquitito del dueto de Argentina, ¿sí? Que se llama Trinidad López y Camila Regui. Porque todas ustedes quieren ver cómo quieren crecer en la natación artística. Tienen que ver los parámetros arriba. Lo ponemos un pedacito nada más, ¿eh? Vamos, Mili. ¡Argentina Camila! ¡Ave bien! ¡Viva Don Luz de Francesco! Así tienen que hacer ustedes. Aprendan a caminar en la plataforma. Tienen, una vez que suena el silbato, tienen 10 segundos para estar ya en el agua. Bueno, nos quedamos... Bueno, eso es lo que ustedes tienen que llegar a ver. Y hacer. Falta mucho. Porque formar una nadadora, no es cierto que cuesta mucho. Pero bueno, vamos paso por paso. Entonces, ahora, si el Zoom no nos lo permite, ¿vieron que es medio difícil todo esto? Vamos a mirar cada una de las producciones que hicieron. Yo no sé qué provincia va a aparecer primero. Para mí es sorpresa. Y después les vamos a hacer alguna entrevista, alguna de las chicas que quiera participar y hablar. La entrenadora de la provincia me avisa a quién llamamos, ¿sí? Acá en vivo y en directo. Mili, sorprendeme, ¿a quién vamos a poner en pantalla? ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Bueno, escuchen bien, para nosotros, no importa dónde estés, no importa si podés o no, lo importante es comenzar a hacer algo que querés. Eso es lo más importante de todo. Juan, muchas gracias, sé que la provincia les dio unas remeras para que lo hicieran y pudieron arrancar de alguna manera, a mí no me importa si tengan las piernas hoy extendidas o no, me importa que empiecen a caminar, que empiecen a caminar en el deporte. Así que te agradezco tu participación. Gracias a vos, como siempre, por incluirnos a todos, por darnos este apoyo. También le quiero agradecer, no sé si habrá podido entrar el secretario de Deporte, el profe Jorge Córdoba, y si no iba a estar el profe Federico Paredes, que estaba hecha la invitación. Agradecerle a todos, agradecerle a ellos también por el apoyo, ahí nomás en cuanto le dije, profe, me podés conseguir ningún problema, pásame los talles así. Y bueno, me consiguieron las remeritas para las nenas, pero de día a día, de día, la pasamos re lindo. Bueno, Juan, muchas gracias, tenemos que seguir con toda esta especie de espectáculo. A ver, ¿qué provincia sigue ahora? Mili, mirá Juan, gracias. ¡Opa! ¡Nos vamos a Río Negro! A ver qué nos presentan. ¡Nos vamos a Río Negro! ¡Nos vamos a Río Negro! ¡Nos vamos a Río Negro! ¡Gabía está muteada! ¡Gabía está muteada! ¡Gabía está muteada! Bueno, ¿dónde era esto? ¿Bariloche? ¡Qué ganas de viajar hasta Bariloche! ¡Miren, ya estamos viajando! Sí, Río Negro y Río Negro y la ciudad de Bariloche. ¿Cómo se llama? A ver, ¿dónde está la profesora? ¿Dónde está Vicky? No, no, solamente hablo con Vicky. ¿Dónde está la profesora? ¡Hola, Vicky! ¡Hola, Vicky! ¿Cómo te va? Bueno, felicidades. ¡Muy bien las chicas! ¡Qué lindo poder hacer al lado del lago! ¿Eh? Ayudaste y viajamos todos para Bariloche recién. ¿Hay alguna nena por acá? De esperar un día lindo y poder hacerlo ahí, en el muelle. ¿Está Guada? Sé que está. ¡Hola! Guada Fernández. ¡Hola, Guada! ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo? ¡Qué suerte que empezaron otra vez a practicar, ¿no? Sí, pudimos. Pero, ¿viste? Al final de tanto esperar los Evita, por lo menos los pudimos hacer así, ¿no es cierto? Claro, algo es algo. ¿A ustedes les gusta ir a los Juegos Evita? ¿A ustedes les gusta ir a los Juegos Evita? Sí, nos encanta. ¿Y qué les gusta de eso? Todo. A mí, en especial, más el segundo día, las gotinas, pero después de estar en él y compartir todas las preguntas es buenísimo. Eso, compartir. A mí, más allá de las medallas, el deporte me dio la amistad, y eso no me canso de decirlo. Y esto es valioso para ustedes también. Miren, ¿cuántos amigos de todas las provincias van a tener? Bueno, muchas gracias, Río Negro, gracias, Bariloche. Vamos, Mili, vamos a seguir con el próximo video. Hay alguien que está hablando, ¿se puede mutear? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchas gracias. ¿Saben? San Juan. ¿Está por acá Leti? Leti llegó porque estaba trabajando, me dijo. ¿Y alguna de las sanjuaninas anda por acá? Bueno, es la región de Cuyo. Nosotros ya desde el primer año armamos el Encuentro Patagónico con todas las escuelas y las provincias del sur. Ahora vamos a armar el Encuentro de Cuyo. Vamos a poner a, ¿qué te parece, Arnaldo? A Córdoba, San Juan, Mendoza. Ya el año que viene creo que vamos a estar libres. Este 2020 fue duro. Bueno, vamos a seguir. Si no hay nadie de San Juan para charlar acá, vamos a seguir. Si no me avisan, ¿eh? Vamos a seguir con la próxima provincia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Opa! ¡Qué divertido ver los diferentes videos! Dios, tienen total libertad de armar lo que quería cada uno, eso se les dio el tiro libre a la creatividad. ¿Quién quiere hablar acá? ¿Quién anda por ahí de cava que quiere hablar? Acá la veo, miren, acá hay una, a ver, ¿quién veo? Mía, te veo ahí, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Todo bien? ¿Te gusta el nado? ¿Te encanta o no? Sí. ¿Sí? ¿Y te ves parecida al dueto ese que puse al principio del dueto de Argentina? ¿Te gustaría llegar a eso? Sí, me gustaría. Muy bien, bueno, me alegro que hayas participado acá, muchas gracias. Bueno, un beso a todo Cava, la ciudad de Buenos Aires. Vamos, otro video más, otra sorpresa más. ¿Tienen ganas de seguir? Sí, ¿no? Levanten el pulgar. Me parece que sí, vamos, dale. ¿Viene el otro video? Ahí va. ¡Oh! ¡Vamos! Me parece que se vio medio cortado. ¿Saben qué? Este video es del equipo de Argentina en un entrenamiento, pero por el Zoom se vio un poco cortado. La realidad es que estas chicas son geniales, son geniales y nos van a representar en el campeonato sudamericano. Yo les prometo pasarles a cada uno el video buenísimo del dueto y del equipo, para que lo saboreen en familia en cada provincia. Y digan, bueno, estas son las argentinas que tenemos compitiendo por todo el mundo. Bueno, vamos a pasar a otra provincia. ¡Opa! ¡Vamos por Mendoza! ¡Opa! ¡Vamos por Mendoza! ¡Opa! ¡Vamos por Mendoza! ¡Vamos por Mendoza! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mendoza! ¿Dónde está Serena? A ver, Serena, ¿dónde anda? ¡Acá, no! ¿Dónde, dónde? ¡Hola, Serena! Bueno, yo les pedí que cada uno se pusieran el color en la ropa que representaba la provincia. Acá te pusiste muy bien. Y contame, ¿qué hicieron con esta rutina? ¿Qué era? Hicimos una presentación para Halloween y terminó siendo la rutina de los Juegos Evita, así que... ¡Opa! ¡Buenísima! Andan muy bien ahí, ¿eh? ¿Y qué alumnita tuya anda por acá, para que podamos hablar un minuto? Rocío Farina, por ahí. Hola, buenas tardes. ¡Ah, Rocío! ¿Cómo te va? ¿Es la primera vez que entrás en algún tipo de encuentro como los Juegos Evita? No, estuvimos el año pasado. ¡Claro, claro! Bueno, pero este año nos mantuvimos así, el año que viene esperemos volver con todo. Entonces sí nos conocemos en vivo y en directo. ¿Te gusta el nado? Me encanta, es un deporte muy lindo. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer de esto? Me gusta mucho compartir y hacer cosas en grupo. Muy bien, los equipos, claro. Lo más lindo, porque este es un deporte sobre todo en equipo. Terminan siendo hermanas todas. Pasan más tiempo entre ustedes que con los demás. Bueno, muchas gracias, Rocío. Un beso grande para Mendoza. ¡Chau, igualmente! ¿Nos vamos ahora a otra provincia más? ¡Chau! ¡Hoy, a ver! ¡Hoy, a ver! ¡Hoy, a ver! ¡Hoy, a ver! ¡Qué musicota! ¡Emocionante! ¿Cómo va, Arnaldo? Y anda por ahí, tu compañera, ¿dónde está? Arnaldo, Arnaldo está perdida por ahí también. Bueno, qué lindas todas, todas. ¿Quién eligió la música? Ale, nos fuimos a... ¡Ah, Ale está ahí! ¡Hola Alejandra también! Y la rutina la hicimos parte Nago y parte yo, la idea era compartir un poquito cada uno, y nos juntamos en un Zoom un día, y bueno, y ahí lo grabamos. Muy bien. Quiero que miren una cosa, ¿saben? Los movimientos son constantes en todas las provincias, porque todos hacemos lo mismo, y ese es nuestro lenguaje, el movimiento. Los felicito de corazón, aparte tan prolijitas, todas puestas ahí. Vamos para adelante. Muy bien, Córdoba, muchas gracias. ¿Y hay alguna nena por acá? ¿Hay alguna nena de Córdoba? ¿Está Jade? ¿Dónde está Jade? ¿Dónde está Jade? ¿Dónde está chiquita? Ahí está Jade, ahí te veo, estás de rosa y con vincha. Es un turbante. Es un turbante. Ah, muy bien. ¿Cuántas veces? ¿Te gustaría empezar ya la pileta o ya la empezaron ustedes? Sí, ya la empezamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, ahora sí, en el video no la habían empezado, pero ahora sí. Bueno, te felicito. Lo que pasa es que hay clubes de Córdoba que no tienen pileta, entonces para ser justo con todos los clubes, hicimos todo en tierra para poder juntarnos y hacer igual. Me parece bárbaro, porque esto es solidario, bueno, hicieron todo junto, bien solidario. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Yo les contaba que el idioma nuestro es el mismo movimiento, por eso son las reglas, por eso vayan donde vayan, aunque no hablen el mismo idioma, van a entender lo que están haciendo sus compañeros de otros países que practican el deporte. Yo cuando fui la primera vez a China, bueno, más que inglés, chino no hablo. Sin embargo, entendí todo perfecto, porque nuestro idioma es la barracuda, el velero, la piano de ballet, en todos lados es lo mismo. Vamos con otra provincia. Muy buenas tardes, presentamos al equipo de natación artística de Neuquén, EDA 2020, en la presentación de los Juegos Evitas Nacionales. Gracias. 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 Gracias Neuquén. Gracias verdecitas ahí, y ustedes piensan que esos movimientos lo pueden hacer en el agua, ahí las vi, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Fuerte, a ver, ¿quién tengo ahí? Lo tengo a Sofía ya levantó la mano y todo, Sofía ¿qué es esto? ¿Eh? Palmoteo Los palmoteos, claro Scaling, palmoteos, aleteos, y ahí las vi haciendo todo esto, todo lo que hacen hay que llevarlo al agua, así que muy lindo, y a vos desde chiquitita te gusta esto, ¿no? Más o menos desde los cinco años que me acuerdo que un día viniste con Kenny y hice una capacitación para todos los profes, y después me acuerdo que pasaron unos días o meses y le decía, mamá, mamá, mirá, me sale la cubeta, mamá, mamá, me sale esto me sale aquello Y bueno, así que ya no te vas a separar más de esto, así que lo hicieron muy bien y muchas gracias y además el grupo de Neuquén es un grupo que tiene la inclusión también ahí estaba Julieta mezclada con todas las chicas trabajando a la par de ellas así que felicidades y muchas gracias en realidad cualquiera de los grupos de nosotros pueden venir nuestros grupos están formados incluimos a todos los que quieren estar sin ningún tipo de distinción todos somos iguales todos podemos acá y nadie tiene un techo todos podemos hacer todo gracias Neuquén vamos vamos con otra provincia más nos muteamos y vamos con otra provincia más nos vemos 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 bravo bravo muy bien Santa Fe muy bien ¿dónde anda? está Melisa por acá ahí la veo muchas gracias gracias bueno me encanta ver si cómo no aparte ustedes me conocen nosotros vamos todos juntos y todos a todos lados después les voy a les voy a dar una idea que tengo al final hay alguna nena de las tuyas que quiere hablar si está Isabela está Nayara no sé si alguna quiere decir algo ¿dónde está? ¿dónde está? Nay ¿se quieren activar los micrófonos para decir algo y saludar al resto de la gente? ¿hay alguna? ¿dónde está? sí está Isabela Isabela Isa Isa Restelli no quiere le da un poquito de vergüenza y Nayara Nay si te veo en otra pantalla Nayara hola Nayara hablame a ver hola ah ahí está ¿cómo andás? ¿cómo andás? ¿sos de Pueblo Ester vos? sí opa tengo que ir a visitarte a Pueblo Ester ¿dónde es Pueblo Ester? Pueblo Ester bueno Pueblo Ester es un pueblo una ciudad ahora que queda cerca de Rosario en el departamento de Rosario en Santa Fe ajá y me contó un pajarito que dentro de poco van a estar en el agua ¿no? sí ¿sí? ¿estás ansiosa por entrar en el agua? qué bueno después me van a contar qué otros bueno ¿te gustó? ¿te resultó divertido hacer el video? sí ¿sí? bueno a mí me encantó me gusta todo porque a mí me encanta ver a todas bueno un beso grande chau Santa Fe gracias por participar muchas gracias gracias bueno a ver qué otra provincia vamos vamos que nos faltan algunas más nos puntiamos todos ahí chau 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, ¿quién está de Buenos Aires? Ahí Ana Fernández me dijo que había una nena de ella que quería hablar. ¿Anita Fernández? Che, y aparte qué divertido, con perritos. Ahí estás, y ahí tiene a Inca, a su nena también. Hola Inca, hola. Lo más divertido es, ¿saben qué? Que hasta los animalitos participan en esto. ¿Quién tenía un perro dando vuelta por ahí? Tomás. Tomás. Era yo, es que muy juguetona, perdón, perdón. Hola Tomás. Mirá, te voy a hacer unas preguntas a vos. Pobre cita. Che Tomás, me encanta, un varón para el nado. ¿Vos sabés que cuanto antes empiecen, mejor te va a ir? Así que me encanta. ¿Sos el único? Bueno, pero seguramente haya más. Que se presentó ahí, no, había alguno perdido ahí, metido. Pero yo te prometo que te voy a buscar más varones para que puedan competir con vos. Vas a hacer el dueto mixto, ¿no? ¿Él? El dueto mixto. El dueto mixto es una pareja, un varón y una mujer. Y hacen el dueto mixto. ¿Viste? Y el dueto mixto, para que ustedes sepan, en las Olimpiadas de París, en las Olimpiadas del 20-24, va a ser por primera vez olímpico. Ahí. ¿Te imaginas allá, lejos? Acá tenemos el dueto de Delfina y de Bruno. Así que después, cuando les pasemos las rutinas del dueto de Argentina, del equipo de Argentina, les pasamos también la del dueto mixto, para que la tengan. ¿Sí? Se la guarden. Bueno, un gusto hablar con vos. ¿Quién era la otra nena que había pedido hablar? Maka. ¿Dónde está Maka? Hola, hola a todos. Ah, hola, Maka. Estabas acá en primer plano. ¿Hace mucho que haces nado o hace poco? Sí, me anoté hace mucho, pero entré el año pasado. Mirá, y a veces cuesta, ¿viste? Pero cuando uno quiere hacer algo, dale, lo haces. Vamos a mostrarle, escúchame, Maka, ¿te gustaría hacer un dueto mixto a vos? Sí, me gustaría. Sí, bueno, mirá, te vamos a mostrar uno. A ver. Es re artístico, miren. No se ve mucho, pero... ...es re artístico, miren, 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 miren. Bueno, gracias, Mili. Mili, ahí tenés Tomás, ahí te lo mostré justo para vos. Y mirá, Ana está contenta. Pero varias de ustedes tienen varones trabajando. Para que ustedes sepan, ese era un campeonato en Hungría, en Budapest, y en ese momento yo estaba ahí, estaba de jurado ahí, y en ese momento Giorgio salió campeón del mundo. Se lo vamos a escribir en el chat, escríbanlo para que ustedes lo busquen. ¿Quién se lo escribe en el chat? Mili, vamos a ir a buscar la próxima provincia. Por ahí Edu puede escribir en el chat, Giorgio Minicini. ¡Ay, misiones! 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 Misionerita, corazón canta, en techo tierna de tu amor En el homenaje a tu única tierra, dejo el saludo de mi corazón Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arruñan con ternura en tu esplendor Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arruñan con ternura en tu esplendor Bueno, a ver, qué bueno, misiones chicos Estamos poblando la Argentina, nos vamos desde la Patagonia hasta arriba Y después vamos para un lado y para el otro Esto es brillante ¿Quién anda de misiones por acá? ¿Quién anda? ¿Está Norma ahí? ¿Jazmín? ¿Jazmín? ¿Jazmín Cardona estás ahí? Acá estoy, acá estoy Bueno, ¿te gustó ir hasta Misiones para ayudarlos? Sí, súper lindo, las nenas, con Norma, todo, todo muy bonito Bueno, para mí es la primera vez que tenemos a Misiones con nosotros Te vas a decir de nuevo, ahí apareció Norma Norma, ¿estás contenta de ser parte de eso? Feliz, feliz, déjame agradecer a Jazmín Que se inició con nuestra coreografía Ayudándonos, y a la profe Eugenia Tenía algo que me ayudó con las nenas Al Ministerio de Deportes por ayudarnos a grabar Y permitiérnos grabar también esta coreografía Y feliz de tener este deporte tan lindo Por primera vez en Misiones Yo creo que vamos a tener un crecimiento muy lindo Y te cuento, nos vino re bien la presentación de hoy Porque hoy es feriado provincial aquí Es el día de la bandera de Misiones Y el día del natalicio de Andrés Huaycurarí Que esta canción es la que lo homenajea, ¿no? Así que feliz de esta presentación Bueno, mirá que lindo Gracias por tus palabras Gracias Jazmín, Eugenia Porque, ¿saben? Es la primera vez que Misiones está Trabajando con natación artística Así que vamos por más Vamos poco a poco Una provincia más Una de las nenas, Malena Ibañez ¿Dónde está? ¿Dónde está Malena? Hola Hola, ¿dónde andás Malena? Ah, ahí te veo Qué linda que estabas con el rodete Y con toda esa vestimenta Te parecían las piernas largas Todo lo que se necesita para el lado sincronizado Y para la gimnasia, ¿no? Sí ¿Sí? Y además la coreografía Me encantó ¿Le querés mandar un saludo a alguien? Son las medias de Misiones Ah, bueno, bueno Bueno, yo te prometo que cuando se libere esto Las voy a ir a visitar inmediatamente Y nos vamos a las cataratas Así como me voy al Nahuel Guapo Me voy a las cataratas Me voy ¿Qué nos faltan? Preguntas Nos faltan provincias ¿Sí? A mí lo que más me gusta ¿Qué? ¿Qué, Malena? Gracias por la invitación Oh, qué linda Bueno Y yo después las voy a invitar todas a algo Van a ver Cuando yo prometo algo Ustedes me conocen que lo cumplo Vamos, otra vez ya más Te esperamos con Jasmín Por ese lado Gracias Me la voy a llevar para allá Sí, sí, claro que sí Santiago Stop Stop ahí No lo largues todavía No lo largues todavía Aquí el coordinador de los Juegos Me dijeron por ahí, ¿eh? Así que después les mandamos un saludo grande Y muchas gracias por estar acá Vamos, Santiago Ahora sí Ya, ¿y all know who he is? Katy Perry Juicy J Let's ring Here you are You are gonna come to me Here you are But you better choose to step with me Cause I I'm capable of anything Of anything And everything Make me away from the time Make me away from the time Make me away from the time Don't make me away from the time You are gonna be You are gonna come to me So you wanna play with magic Boy, you should know what you're falling for Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse Are you ready for, ready for I'm coming at you like a dark horse I'm coming at you like a dark horse Cause I'm coming at you like a dark horse There's no going back Pero, bravo, bravísimo Santiago del Estero Qué ingenuidad ¿A quién se ocurrió eso? Acá la tengo a Rita Y lo tengo a Lucas ¿Sí? Los dos profesores ¿Dónde andan que no los veo? Hola, Gaby Ahí está, Lucas ¿A quién se les ocurrió eso? Y fue un trabajo en conjunto, digamos Con la propia Rita Y bueno, el tema, por ejemplo Lo eligieron las chicas Así que todos formamos Pusimos un granito de arena Ideas Improvisando con esta situación Así que Creo que ha salido algo lindo Y así que muy agradecido Con todos los que han colaborado Así que muy agradecido Esto, Lucas Lo más importante Es que nos pusimos en movimiento Y ustedes Y ustedes trabajaron Con lo que tenían a mano Algunas tienen la suerte De empezar a tocar el agua Y todos los demás no Entonces Yo estoy totalmente agradecida De todo el empeño Que pusimos Para poder Empezar a armar Sin tener los parámetros De ver nadadoras en el agua Con las ideas Y a partir de la capacitación Permanente Que les pudimos Durante esta cuarentena A través de los Zoom Y ustedes Llevaron eso a las chicas Así que Súper contento Gracias Seguimos ¿Hay alguno de Santiago? ¿Alguna nena de Santiago Por ahí Que quiera hablar? Está Kiara 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 ¿Dónde estás? Hola Hola Kiara Qué divertido Poner esa sábana Como el agua Ahí ¿No es cierto? Bueno ¿Quién fue? ¿A quién se le ocurrió? A ver A los profes Todos aportamos Un poquito En la coreografía En la música Fuemos eligiendo Entre todas Ustedes también ¿No es cierto? Porque esto Es una cosa en conjunto Con los profesores Así Uno tiene que vivir Paso a paso Cada momento Muchas gracias Santiago del Estero ¿Y quién más tenemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este fue Chubut. ¡Qué lindo! ¡Qué creativo también! Chicos, la verdad, ¿me falta alguna provincia todavía? La verdad que cada trabajo que hicieron, a nosotros nos salta el corazón. Porque yo sé cuánto cuestan estas cosas y cuánta pasión uno pone. Así que los felicito. ¿Dónde está Jackie? ¿Jackie? Acá, Gaby. ¿Dónde estás? ¡Qué divertido! ¡Qué buena edición! Estaban bárbaras las nenas, ¿eh? Muchas gracias. ¿Hay alguna de tus nenas? ¿Ustedes saben dónde queda Sarmiento? Esperá, esperá, explícales dónde queda Sarmiento. Sarmiento queda a 150 kilómetros de Comodoro, Comodoro Rivadavia. Somos un pueblo que ya somos ciudad, pero bueno, seguimos siendo un pueblito. Bueno, pero mirá la fortaleza que tienen. A ver, vamos a hablar con tu alumna. ¿Quién es tu alumna? Ahí estaban Majo y Cata, estaba Maya. Bueno, a ver, que una que se acerque. ¿Quién abre el micrófono y habla conmigo? Hola, buenas tardes. Ah, bueno, están las dos juntas, Cata y Majo. ¡Qué lindo! Cata, ¿yo conozco ya ustedes dos o todavía no? Sí, fui a dos de Viva. Ah, por eso, por eso las ve. Poco a poco avanzan y yo me doy cuenta de los movimientos. ¿Hace frío este año ahí en Sarmiento? ¿Hace frío este año ahí en Sarmiento? Sí, sí, mucho viento. Hace mucho frío, hace mucho frío. Pero por lo menos tienen la posibilidad de estar en una pileta calentita dentro del pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y les gustaría que todo se abriera para poder empezar a trabajar muy bien en el agua y poder volver a trabajar con todo lo que hacen en la piscina para poder empezar con los Juegos Evita 2021, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, ojalá podamos participar. ¿Qué te llevaste de los Juegos del año pasado? Creo que, si no me equivoco, dentro de las escuelas en proceso quedé en segundo lugar. Mirá vos, las escuelas de desarrollo. Muy bien. Bueno, gracias chicos. ¿Quedó alguna provincia más? ¿Mili? Y entonces, prometidos 40 minutos, como cuando yo les prometo algo lo cumplo, queremos poner una musiquita y nos vamos a despedir. Pero antes, les voy a contar algo. Si el 2021 tenemos posibilidad, en vez de hacer este encuentro acá virtual, voy a lograr hacer un encuentro en un lugar en Buenos Aires. Y se van a quedar a dormir tipo un campamento todas. Así que vamos a trabajar en eso, y a mí me encantaría traerlas, que pasáramos todos juntos una jornada, un campus de natación artística, en un lugar en Escesa, todos juntos, y hacemos un fogón de noche, y aprendemos más de esto. Es un proyecto que tengo, y ustedes me conocen. Yo lo voy a cumplir, y saben, saben. Así que, gracias a todos por participar aquí. Vamos a dar un aplauso a todos, todas las provincias, bien fuerte. Gracias a quienes me ayudan a poder hacer el Zoom, que son mis eternos colaboradores de todos los eventos. Los eventos, milagros, Eduardo, Juan Ignacio, Belén, no me olvido de nadie, de los que están acá. Y gracias, sobre todo, a todas las entrenadoras que pudieron transmitir esa pasión, ese cariño, para poder convencer que podemos hacer nado en seco. De ahora en más, aprovechen el verano para poder estar en el agua y practicar todo lo que aprendieron en el invierno. Bueno, muchas gracias a todos. Un beso grande. Nos ponemos música, Belu. Bailamos todos. No los veo bailar, ¿verdad? Vamos. Ahí la vemos, Ami. Enboquemos juntos. Chau, chau, chau a todos. Gracias.